Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Perú 21 TV. Yo soy Francisco de Pérola y en esta oportunidad vamos a conversar acerca del especial por el Bicentenario. En Perú 21 estamos muy contentos porque hace 28 semanas hacemos un trabajo colaborativo para llevarles a ustedes el especial por el Bicentenario. Un especial donde hablamos acerca de la historia de la economía del Perú. Revisamos los últimos 200 años de la historia económica de nuestro país. Ese especial lo pueden encontrar de manera gratuita con su diario Perú 21 todos los domingos. ¿Por qué es importante hablar de la historia económica del país? En los libros de historia, cursos de historia que llevamos en el colegio, en la universidad o en nuestra propia cuenta, siempre hay un mayor énfasis en el aspecto político, el aspecto social o el aspecto bélico. Pero el lado económico no es revisado con el énfasis con el que se debería. En estos últimos 200 años hemos tenido grandes logros, muchos avances, pero también hemos tenido algunos tropiezos. Por eso es importante revisar la historia y poder identificar cuáles han sido los aciertos y también los desaciertos que hemos tenido como nación para poder en el presente y en el futuro no cometer los mismos errores. Y así, de esa manera, garantizar un avance constante a nivel país. En el episodio de esta última semana, que corresponde al fascículo número 28, es sobre el gas natural, de camisea a la masificación. La ventaja del aprovechamiento cada vez mayor de este recurso ha sido poder contar con una fuente de energía limpia, segura y económica. La industria, el comercio y los hogares se vieron favorecidos con el aprovechamiento del gas natural de camisea y que se determinó un importante cambio en el matriz energética del Perú. Un dato fundamental para comprender esto es que actualmente más del 50% de la energía eléctrica en el país tiene como fuente de generación el gas natural. Aprovechamiento y retos. A pesar de los beneficios que ha traído el gas natural para el Perú, Herrera Descalzi considera que el aprovechamiento del gas natural no avanza de la forma como debería ser si se compara la situación nacional con la de los países vecinos. Hay también urgencias y problemas. Para Pedro Gamio, quien fue viceministro de Energía en el segundo gobierno de Alan García, el gas natural se limita a pocas regiones por falta de gestión, de estabilidad y de meritocracia. Un ministro se empapa del tema, lanza una iniciativa, el ministro que lo sigue no se entera y cuando lo hace ya se está yendo. En el siglo XXI no se puede improvisar, dice el ex viceministro. Los cambios y beneficios que trajo el gas natural, la introducción de esta fuente de energía ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población y la competitividad de nuestra economía. Si quieren revisar con más detalle este último episodio, este último fascículo del especial por el Bicentenario, pueden ir al kiosco más cercano de su casa y comprar el diario del último domingo para poder llevarse de manera gratuita este último fascículo. Ya saben entonces, todos los domingos con su diario Perú 21, vayan al kiosco, pidan su diario y reclamen de manera gratuita el capítulo correspondiente a la semana del especial por el Bicentenario. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias. ¡Suscríbete al canal!